Caballos levan sabana, porque está viejo y cansado Pero no se da de cuenta, que un corazón amarrado Si le suelta alta la rienda, el caballo desbocado Y si una potra era sana, caballo viejo te encuentra El pecho cede de grana, no le hace caso a falsetas Por quien quiera su potranca y solo da Con el amor muy llega si de esta manera No tiene la culpa Caballos levan sabana, porque está viejo y cansado Con el amor muy llega si de esta manera Uno no tiene la culpa El amor no tiene horario, que tenga en el calendario Bamboreo, bamborea, aunque mi vida no lave pero mi vida sí Bamboreo, bamborea, aunque mi vida no lave pero mi vida sí Toda la verdad es lo de Dios, pero vive la corona del destino, porque el destino de uno no deja parar, lo mismo que Dios quiere sentir. Toda la verdad es lo de Dios, pero vive la corona del destino, porque el destino de uno no deja parar, lo mismo que Dios quiere sentir. Toda la verdad es lo de Dios, porque el destino de uno no deja parar, lo mismo que Dios quiere sentir. Toda la verdad es lo de Dios, porque el destino de uno no deja parar, lo mismo que Dios quiere sentir. Toda la verdad es lo de Dios, pero vive la corona del destino, porque el destino de uno no deja parar, lo mismo que Dios quiere sentir. ¡Gracias! ¡Gracias!